Parte de las cenizas del primer actor Fernando Luján, quien falleció este 11 de enero en su casa de Puerto Escondido, o Axaca, podrían ser esparcidas al mar, si es que todos sus hijos están de acuerdo en eso. Durante la tarde-noche de este sábado, las cenizas del Istrión serán entregadas a la familia, quienes planean su destino. Las 10 películas famosas de Fernando Luján, un actor de oro se tiene contemplado que una parte de las cenizas sean esparcidas en el mar, y la otra parte regresen con su familia a la Ciudad de México, en donde se realizarán algunos homenajes. En honor a Luján, así lo dio a conocer Azteca Noticias. Luján murió a los 79 años de edad, dejando Un gran legado en la industria cinematográfica y en la televisión de México, participó además en cerca de 40 puestas. En escena, intervino en producciones como, Ingobernable, Mirada de Mujer, Cadenas de Amargura, Los Ricos También Lloran, y, El Mil Amores, al lado de Pedro Infante. Celebridad es otro meme más de Javi Noble y los bloqueo, Luis Gerardo Méndez.